Muy buenas tardes, nos encontramos a este momento que en el presidente municipal de Uspanapan, el ingeniero Rincón, él mismo nos va a decir su nombre, para que lo escuchemos de viva a voz, estamos transmitiendo en vivo para Veracruz en línea, un servidor Ambrosio Pablo. ¿Me da usted de favor su nombre y cargo? Esteban Campechano Rincón, alcalde de Uspanapan, Veracruz. Alcalde, pues ya está por terminar su administración, coméntenos qué obras ha hecho, todas son obras muy importantes, pero ¿cómo va? ¿Cómo va a terminar su año, su esta administración? Estamos bien, estamos un poco retrasados por lo de la pandemia, los tiempos lluviosos de Uspanapan, pero yo estoy seguro que al 30, 31 de diciembre vamos a cumplir con las metas que nos trazamos. ¿Qué tipo de obras tan importantes ha hecho usted en su administración? Bueno, principalmente nos enfocamos mucho al tema de la educación, escuelas que les pusimos techos, hicimos salones escolares, hicimos comedores escolares, rehabilitamos baños en otras escuelas, hicimos los baños. En otros temas también nos enorgullece que atacamos el tema de la salud, vamos a dejar dos dispensarios médicos, dos centros de salud, en Belisario Domínguez y un ejido de luchador. Ah, qué bueno. Sí, claro. Y también estamos haciendo sobre todo calles. Las calles quiero decirles que tratamos de abaratar costos y los hicimos con concreto hidráulico, pero con participación ciudadana. Es decir, la obra fue por administración directa y quien dio la mano de obra fue la población. De igual manera acabamos de ir a inaugurar una energía eléctrica, también hicimos alrededor de 5 o 6 energías eléctricas. En este momento estamos haciendo un andador para que la ciudadanía, la población pueda tener donde ir a caminar con sus niños, con su familia. Y ese andador tiene una peculiaridad, va a llevar un techado que los lunes y jueves va a poder ocupar el mercadito regional de ahí de Luzpanapan, integrado por productores y productoras con productos de la región. Ahí no se acepta a ningún otro comerciante que no sea de la región y sobre todo que no produzca su producción en estos momentos. Qué bueno, ingeniero. Oiga, entonces sí han echado ganas para beneficio. ¿De cuántos representados tiene el municipio? Alrededor de 38 mil habitantes. Es importante también mencionarles que estamos haciendo un polideportivo en la cabecera municipal con el apoyo y la colaboración de una mezcla de recursos entre el gobierno municipal y el gobierno del estado. También estamos haciendo un parque lineal con tres metros de banquetas que va a constar de jardineras, va a constar de equipo para hacer ejercicio, una casetita para descansar y, en fin, una serie de actividades que vamos a dejar para la ciudadanía. Este ingeniero, pues ya ve como todo se va terminando la administración, hay quejas. Por ahí nos comentaban que hay vecinos del poblado, cinco ciudadanos de este poblado, cinco, así como también transportistas, que usted iba a inaugurar una obra el pasado fin de semana, sábado, para ser exactos, y que no se hizo porque supuestamente ellos señalan que no cumplió usted con lo prometido y que supuestamente también el alcalde electo, pues de una manera u otra, pues lo ha señalado, ¿no? ¿Qué le responde a estas gentes, al poblado, a la gente que no han visto el trabajo? Yo siento que lo han visto, pero quizá no lo quieran reconocer. ¿Qué le responde? Bueno, efectivamente, hay personas que tienen ojos, pero simplemente no quieren ver. En el poblado cinco me hice acompañar del delegado del Registro Agrario Nacional. Quiero decir que llevó alrededor de 700 títulos de propiedad y certificados parcelarios. Lo que significa que la gente venga para acá, se trata de comentar que nos saldría como a 4 mil pesos cada productor y una derrama de 2 millones 800 mil tendría que salir de Luzpanapa para venirse a quedar en el transporte, en el restaurancito, en el hotelito. Y yo le agradezco al delegado, al delegado que ha estado cerca de la gente y nos ha apoyado para eso. En cuanto al poblado cinco, le comento esto del delegado del RAN porque él estuvo en el poblado cinco. Él fue testigo de que ahí inauguré un domo, un domo en el ejido Murillo Vidal, y que efectivamente alrededor de 30 personas se inconformaron porque yo iba a inaugurar una calle de un kilómetro 100 metros de concreto hidráulico de 14 centímetros de espesor y que dicen que no le hicimos las señaléticas. Para empezar, esa obra no contemplaba señaléticas. Únicamente era la carretera de 7 metros de ancho por 14 centímetros de espesor, de un kilómetro 100 metros. Yo le agradezco a los ciudadanos del poblado cinco porque esa obra fue una obra directa, es decir, no fue contratada. Si hubiese sido contratada esa obra, el kilómetro de concreto hidráulico de esas características, el ORFIS, el órgano de fiscalización, tiene un tabulador de 7 millones de pesos el kilómetro. Yo hice 7, perdón, hice un kilómetro 100 metros con 2 millones 400 mil pesos, gracias a la participación ciudadana. Nos quedó un camión de un trailer con 34 toneladas de cemento, que son alrededor de 118 mil pesos, y que le dijimos al grupo, este adversario o manifestante, ¿saben qué? Ahí hay 118 mil pesos de ahorro, vendan el cemento o los ayudamos a venderlos y de ahí hacemos las señaléticas, de ahí ponemos la señalética. Hicimos el acuerdo que no, que ese dinero lo iban a ocupar para ampliar metas, y eso a mí me dio gusto, porque en vez de poner un kilómetro 100 metros, ellos ampliaron 34 metros más. Incluso el acuerdo fue que un servidor le iba a mandar 7 camiones de material, de grava, que tienen alrededor de 2.500, 3.000 pesos por flet, por camión, y se los hicimos llegar. Aparte les prestamos la revolvedora y la cortadora. Las revolvedoras las fuimos a traer casi a escondidas. La cortadora no me la han entregado. Y ese es el asunto, o sea, algunos compañeros que no respetan los acuerdos, ese fue el acuerdo que tomamos con el comité de esa obra. Un kilómetro, 134 metros, con un valor de 2.400.000 pesos. Se hablaba que iban a ser solamente 400 metros lineales, ¿no? Pero creo que después hubo un acuerdo con ustedes y se amplió mucho más. Claro, al principio con la agenta municipal se acordaron 400 metros. Ella nos pidió en una asamblea del poblado 5 que abarcáramos todo el tramo en una sola obra. Y fue por eso que ampliamos las metas e hicimos un kilómetro, 134 metros, con 2.400.000 pesos, que si hubiéramos contratado ahora sí a una empresa, hubiera salido en 7.700.000 pesos. Ay, caramba. Alcalde, ¿y los transportistas y el alcalde Aricuar qué tienen que ver? Coméntenos. Bueno, decirle a la ciudadanía que yo no tengo ningún problema con el alcalde actual, o el alcalde electo, perdón, ahí creo que quien ha estado bullando y metiéndole leña al fuego es el periodista de allá, local, conocido como MX. La verdad, cuando él hizo la primera publicación, solo dijo que era el presidente electo, los transportistas, algunos variteros, pero minimizó el apoyo del ayuntamiento que actualmente todavía administra. Lo único que hice fue aclarar que el ayuntamiento puso una motoconformadora y un operador y decirles que nosotros teníamos material en Casablanca y también de manera directa me lo pidió el presidente de los transportistas, Héctor Rosales, me pidió ese material para atender la necesidad de ese tramo que se ubica ya en el estado de Oaxaca y le dije que adelante. Yo no estoy diciendo que tiré material, no. Yo estoy diciendo que aporté material. Y estoy reconociendo que solamente coordinada con todos los sectores podemos hacer esas obras, aunque no sea nuestro estado. Y hoy estoy de este lado del gobierno, pero el día primero de enero voy a estar del otro lado y que con gusto, si me buscan para aportar combustible, para hacer trabajos para ese tramo, con gusto me voy a sumar a los compañeros que inician la administración este 2022. Este alcalde, entonces, ¿usted está tranquilo? ¿No le preocupa que en dado caso lleguen a realizar una denuncia por esta obra a Lorfis? De ninguna manera. Es más, yo voy a estar muy contento que Lorfis vaya a inspeccionar esa obra del Poblado 5 y estoy seguro que me van a dar la razón. No es posible que con un contratista una obra de tal magnitud salga en 7.700.000 pesos y con un servidor en 2.400.000. Yo no sé dónde está el pecado. Y les digo, pues, tienen ojos, pero simplemente no quieren ver. Este, por último, alcalde para Veracruz en línea, un servidor, Ambrosio Pablo, ¿cómo va a cerrar la administración en las cuestiones de los aguinaldos, los pagos? ¿Ya está todo preparado? Gracias a Dios, todo preparado. Va a haber pago de aguinaldos. No nos va a faltar pagarle a nadie. Decirle que el alcalde electo no va a tener de ninguna manera adeudos. No le vamos a dejar adeudos. Al contrario, vamos a dejar un remanente para los pagos de energía eléctrica. Un ahorro que tuvimos nosotros y que, pues, ya no nos tocó ejercerlo, lo vamos a dejar para la próxima administración. De igual manera, este, pues bueno, esto así se ve en todas las administraciones ya cuando vamos de salida. Viva el rey, muera el rey. Y, pues, sí me extraña que hay compañeros, por ejemplo, transportistas que hace un año todavía me defendían y hablaban bien de mí y reconocían todas las obras que hacían. Y hoy me extraña de un comentario que hizo un compañero por ahí, que sé por dónde viene el dolor o la mala fe. Pero, bueno, ¿qué más le puedo decir a la ciudadanía? En cuatro años lo que yo hoy estoy viendo y padeciendo, en cuatro años va a ser lo mismo. Ya le vuelvo a repetir, viva el rey, muera el rey. Pero nos vamos gustosos, muy contentos de haberle servido a la ciudadanía, de haber representado a un municipio. Y lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor para desarrollar Uspanapan con el corazón. Perfecto, ya escuchamos al presidente municipal de Uspanapan, en donde se va a cerrar con, para sí, buena obra que nunca se había visto en años, en administraciones anteriores. Esta entrevista en vivo con el presidente municipal de Uspanapan. Un servidor, Ambrosio Pablo Hernández, para Veracruz en línea.